ven que te cuento historias para despertar conciencia un podcast creado y dirigido por Lenin Wilhelm historia número 18 la opción de escoger érase una vez en un país muy lejano un rey que tenía una forma peculiar de tratar a sus prisioneros de guerra se cuenta que los llevaba a una gran sala los colocaba en hileras en el centro de la misma y les gritaba diciendo os voy a dar una oportunidad mirad en el rincón del lado derecho de la sala los prisioneros observaban algunos soldados armados con arcos y flechas listos para cualquier acción ahora continuaba el rey mirad hacia el lado izquierdo los prisioneros observaban que en este lado había una enorme puerta de aspecto grotesco y horrible adornada con cráneos humanos como decoración y con una mano de cadáver como picaporte el rey se colocaba en el centro de la sala y gritaba ahora escoged qué es lo que queréis morir clavados por flechas o abrir rápidamente aquella puerta negra y entrar en su recinto todos los prisioneros actuaban igual al acercarse a la puerta y ver su horrible decoración cambiaban de lado y escogían la forma segura y rápida de morir la muerte por las flechas una vez terminada la guerra uno de los soldados del pelotón de las flechas con reverencia aunque temeroso le preguntó al rey perdonad mi atrevimiento majestad pero puedo haceros una pregunta que siempre me ha tenido intrigado adelante soldado respondió el rey señor qué es lo que hay detrás de la puerta negra tú mismo soldado ve y abre la puerta el soldado se acercó y abrió con cautela la horrible puerta al hacerlo sintió en su piel un rayo puro de sol y un delicioso aroma a verde llenó el lugar la puerta negra daba a un campo que apuntaba a un gran camino era la salida hacia la libertad gracias por escucharme déjame tus comentarios consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog lenin wilhelm puntocom y 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